En Romanos capítulos 9 al 11, el tema es la justicia por medio de la fe siempre ha sido el plan de Dios para judíos y gentiles. En el capítulo 9 estudiamos la incredulidad de los israelitas versus la justicia de Dios, un contraste entre la incredulidad del pueblo de Israel, la nación escogida de Dios, y el Dios justo. Ahora en el capítulo 10 vamos a estar estudiando el hecho que la nación de Israel ignoraba la justicia de Dios, no por culpa de Dios, sino por culpa propia. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Recuerda que el capítulo 9 termina hablando del hecho de que la mayoría del pueblo de Israel tropezó en la piedra de tropiezo, el plan de Dios para justificar al hombre en Cristo Jesús. Dios puso esta piedra que para ellos resultó piedra de tropiezo. No lo puso para que tropezaran, lo puso para que creyeran en él y no fueran avergonzados. Pero ellos no alcanzaron esta justicia porque ellos iban tras una ley de justicia. No iban tras esta ley, esta justicia por medio de la fe, sino como por obras de la ley. Y así es que entra en el capítulo 10, declarando que él no está diciendo que él quiere que el pueblo de Israel se condene. Al contrario, él tiene un anhelo fuerte en su corazón. Y pide a Dios, a favor de esta nación de Israel, que se salven. Porque él entiende el motivo por qué ellos ignoraban la justicia de Dios. Él entiende la causa por que ellos por culpa propia no conocen, no llegan a aprovechar la justicia que Dios provee. Él entiende por qué tropiezan en esta piedra que Dios puso como la principal del ángulo, Jesucristo, pero para ellos se convirtió en piedra de tropiezo. Y en el capítulo 10 presenta dos razones. La primera, la que acabamos de leer en los primeros cinco versículos, es porque ellos procuraban establecer su propia justicia. Y estaremos estudiando esto en detalle. Y la segunda razón que estudiaremos en los versículos 6 al 21 es porque rechazaron la palabra de fe. Pero volviendo a los primeros cinco versículos, y la primera razón por qué Israel ignoraba la justicia de Dios, era porque procuraban establecer su propia justicia. Pablo da testimonio del celo de los israelitas en el versículo 2. Es un celo que tiene dos características al menos. La primera es muy buena. Es un celo sincero. Pablo dice, yo les doy testimonio. Es cierto. Estoy consciente que de veras tienen celo. Pero el problema es que el celo que tienen no es conforme a ciencia. El celo de Dios que tienen, y tienen celo de Dios. Dios sincero. Pero esta segunda característica es la que hace inválido este celo, la que hace destructivo este celo de Dios que ellos tienen. Es no conforme a ciencia. La religión de Cristo Jesús no es solamente en base a la sinceridad. La sinceridad es vital. Es un elemento sin el cual el hombre no puede agradar a Dios, pero no es suficiente. La sinceridad sin ciencia, sin entendimiento, sin conocimiento verídico, no nos lleva a Dios. La religión de Cristo Jesús está basada en el entendimiento y el conocimiento de la persona de Jesucristo. Su poder libertador es la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32. Lo conocemos de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es el conocimiento, el entendimiento de la verdad de parte de la persona sincera, que hace posible que la persona sea librada de la potestad del pecado. La enseñanza de Cristo es una forma de doctrina revelada por Dios mismo. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Es necesario obedecer de corazón a aquella forma de doctrina. La fe depende de conocer y entender las enseñanzas verdaderas de la Biblia, según Romanos capítulo 10 y el versículo 17, que estudiaremos en más detalle más adelante. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Su salvación, la de la religión cristiana verídica, depende de obedecer de corazón la verdad presentada en la Biblia. Ya citamos Romanos 6, versículo 17 al 18. Y en 1 Pedro 1, versículo 22. Habla de que nosotros limpiamos el alma cuando obedecemos la verdad. La adoración tiene que ser ofrecida a Dios con entendimiento y conforme a la verdad. Es necesario adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 22 al 24. Para ser aprobado por Dios, es necesario usar bien la palabra de verdad, según Timoteo capítulo 2 y el versículo 15, trazando correctamente el mensaje divino. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la religión cristiana, la que Cristo estableció, no la religión cristiana popular, sino la religión que Cristo mismo estableció. Está basado en entender y conocer correctamente desde el mensaje del evangelio, la doctrina de salvación, hasta la adoración que ofrecemos a Dios y todo cuanto nosotros hacemos. Así que Pablo rechaza por completo la idea que la sinceridad es lo único que Dios pide. Al contrario, eran sinceros, pero sin conocimiento correcto. Ignoraban, dice en el versículo 3, ignoraban la justicia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es uno de los motivos porque ellos no se sujetaron a la justicia de Dios. Es porque ignoraban esta justicia. El problema de los israelitas no fue la falta de esfuerzo. Ellos se esforzaron. No fue la falta de actividad religiosa. Fueron muy activos. Cristo mismo les da testimonio en Mateo 23, 15, que ellos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. El problema era que ellos y los conversos ellos no alcanzaban la justicia de Dios, porque su problema no fue falta de esfuerzo, no fue falta de actividad, sino la ignorancia. Y esto a pesar de tener acceso a las Escrituras. Ellos tenían acceso a las Escrituras de Dios. Por cientos de años habían tenido acceso al Antiguo Testamento. Estudiaban y citaban del Libro de Dios del Antiguo Testamento que revelaba, que profetizaba la venida de estas bendiciones y del plan de Dios. Sin embargo, cuando vino el cumplimiento de todas estas profecías, de todas las promesas que Dios les había dado, ellos rechazaron este cumplimiento. Ellos rechazaron esta piedra principal del ángulo. Ellos rechazaron al Cristo por ignorancia. Hoy, mire lo que ellos perdieron. La justicia de Dios. No encontraron la justicia de Dios. La justicia de Dios que Israel ignoraba. Era el plan de Dios de justificar al hombre pecador por medio de la fe en Jesucristo. Mire cuán sencillo es. Sin embargo, por ignorancia, por no buscar conforme a ciencia. Ellos lo perdieron. Y procuraban establecer la suya propia. Deseaban ellos alcanzar la justicia. Pensaban ellos alcanzar la justicia. Se esforzaron ellos para alcanzar la justicia. Establecieron un plan para alcanzar la justicia. Pero no le corresponde al ser humano diseñar su propio plan de justicia, su propio plan de salvación, sino sujetarse al plan que Dios ha establecido. Ellos quisieron lograr lograr la justicia por medio de las obras de la ley. Esto es lo que Pablo desechó cuando él llegó a Cristo Jesús y abandonó la religión judía. Las tradiciones de ellos. Dice que él quiso ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y esto es lo que los judíos estaban tratando de hacer. Lograr la justicia, lograr estar bien, lograr la salvación por medio de las obras de la ley. Y esto a pesar de que tal nunca fue el propósito de la ley. Y como consecuencia de todo esto, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios dice en el versículo 3. Se basaron en la justicia que es por la ley. Y no tomaron en cuenta que el fin de la ley es Cristo, dice en el versículo 4. Y Cristo es el fin de la ley en al menos dos sentidos. Primeramente, Cristo es la meta, o sea, el objetivo de la ley antigua. Es el fin que la ley tenía en mente, que Dios tenía en mente por medio de la ley. Cristo cumplió los requisitos de la ley por medio de la obediencia perfecta. Cumplió las profecías de la ley sobre el Cristo y su reino. Es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo en el antiguo pacto. En este sentido, Cristo es el fin, la meta, el objetivo de la ley. Como dice Pablo en Gálatas 3.24, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos lleva a Cristo. Él es su objetivo, su meta. Pero Cristo también es la terminación de la ley. Este es el segundo sentido en que Cristo es el fin de la ley. Es lo último, la terminación de la ley. Con Él termina la vigencia de la ley antigua con todos sus mandamientos. Cristo inicia una nueva ley, la ley de la fe que estudiamos en Romanos 3.27. Una ley de libertad que menciona Santiago en 2.12 de su epístola. Esta ley nueva, esta ley de fe, esta ley de libertad es el evangelio de Dios. Y si desea profundizar más en este punto de que Cristo termina la ley, con Él termina la vigencia de la ley antigua, puede consultar el estudio del evangelismo personal. Hay varias lecciones del 9 al 13 que tratan este punto en bastante detalle. Pero Cristo es el fin de la ley con un propósito. Y este propósito es la justicia. El fin de la ley es Cristo para justicia. Esta es la meta. Este es el propósito por el cual Dios puso a Cristo como fin de la ley. Para justicia. Esto significa que la justificación del pecador que no era posible sin que la ley llegara a su fin por medio de Cristo. Porque bajo la ley solamente hay condenación. En Gálatas capítulo 3 del 10 en adelante dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que era necesario que Jesucristo fuese fin de la ley para justicia, para la justificación del pecador que no era posible sin que la ley llegara a su fin por medio de Cristo. Lo mismo que ellos pretendían procurar por medio de la ley es lo que Cristo hace posible al traer a su fin la ley, la justicia, la justificación del ser humano. ¿Y para quiénes es esta bendición? Para justicia a todo aquel que cree, al creyente, al creyente legítimo por supuesto, el que cree de corazón, el que cree sinceramente, el que cree la verdad, el que tiene una fe viva que obedece, que actúa en base a su fe. Esta justicia, la justicia que ellos buscaban, la justicia que es por la ley, se basa en lo que el hombre puede hacer. Romanos 10.5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El requisito es la obediencia perfecta, como acabamos de leer también en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Y como dice Santiago en Santiago 2.20, es necesario obedecer todo siempre, siempre hacer todas las cosas escritas en la ley. Obediencia perfecta. Por tanto, estaban destinados al fracaso, porque el hombre no es perfecto. Y recordemos que el propósito de la ley en la mente de Dios nunca fue proveer la salvación, sino condenar el pecado. Así que la primera razón la hemos estudiado. La primera razón porque los israelitas, la nación de Israel, ignoraba la justicia de Dios. ¿Por qué fue culpa propia? Fue porque procuraban establecer su propia justicia en base a la ley. La segunda razón por ello lo encontramos en los siguientes versículos del 6 al 21, y es porque rechazaron la palabra de fe. El texto dice, comenzando en el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, acaba de hablar de la justicia que es por la ley en el versículo 5. La justicia que es por la ley requiere obediencia perfecta. Es el hombre que hace estas cosas el que vive por ellas. Pero la justicia que es por la fe, en contraste, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Y si creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa se confiesa para salvación. La justicia que es por la fe, que fue establecida ya por Cristo, es la que nosotros necesitamos y la que ellos habían rechazado. Mientras la salvación por ley es imposible porque depende de la obra humana, una obra perfecta que el hombre no puede hacer. La salvación por fe es posible porque depende de la obra perfecta de Cristo en la cual cualquier hombre puede confiar. Cristo ha hecho la obra de venir abajo y morir por nuestros pecados. Y también ha subido de entre los muertos para nuestra justificación. Así que no necesita de la ayuda humana para hacer su obra redentora. Eso se refiere cuando hace las preguntas. ¿Quién subirá al cielo? Dicen, no, no diga esto. ¿O quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos? No diga esto. Cristo ya lo ha hecho. Él ya hizo la obra de venir abajo. ¿No es necesario que alguien vaya a traerlo? Cristo hizo la obra de subir de entre los muertos. ¿No es necesario que algún ser humano lo ayude? Él ya hizo esta obra. Ya murió por nuestros pecados. Ya resucitó para nuestra justificación. Lo que el ser humano debe hacer es tener fe, o sea, confiar en la obra redentora de Cristo. Y expresar esta fe, por supuesto, de la forma que Dios mismo ha establecido en el Evangelio. Y Él ha establecido que en el Evangelio el hombre que cree de corazón, que confiese esta fe, que se arrepiente de sus pecados, que se bautice por fe en Cristo, por fe en la obra de Dios, y Dios le da perdón. Dios lo justifica. Dios lo levanta para vida nueva. Recordemos siempre que la fe bíblica es una fe de la cual nace la obediencia, pero no es dependencia en uno. No es el confiar en las obras de uno. No es confiar en su arrepentimiento. No es confiar en su bautismo. No es confiar en nada de lo que nosotros hagamos. Confiamos en la obra de Cristo. Y esta confianza, esta fe en Él es la que nos lleva a seguir recibiendo la bendición que Él nos ofrece por medio del Evangelio. La justicia que requiere fe, que mora en el corazón, y que es confesada con la boca, es la que Dios nos ofrece y la que ellos rechazaron. Cerca de ti, dice, está la palabra. En el versículo 8, notó. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Está cerca de ti la palabra, dice, en dos sentidos. Estaba cerca de ellos y está cerca de nosotros, en dos sentidos al menos. Primero, no es difícil de conocer. Está disponible. Está disponible cerca de nosotros. Y segundo, no es difícil de comprender. Es para toda la gente. No es solamente para algunos que puedan entender las cosas más elevadas, más difíciles. Es un mensaje, esta palabra de fe predicada, es un mensaje sencillo, más poderoso, cerca de nosotros. Fácil de conocer, fácil de comprender. Cuando alguien me está presentando un plan de salvación que me parece tan complicado, tan endredado, que solamente unas cuantas personas pudieran entenderla, estoy seguro que están equivocados. Porque el plan de Dios, la palabra de fe que ellos predicaron, la palabra que Dios nos ofrece a nosotros, no es difícil de conocer y no es difícil de comprender. Está disponible y es para toda la gente. Yo sé que hay doctrinas difíciles en la Biblia. Hay puntos que son difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro lo dice. Pero los asuntos de la salvación del alma, el mensaje del Evangelio por el cual somos justificados, es algo que todos podemos comprender. Y esta, dice Pablo, es la palabra de fe que nosotros predicamos. Claramente está hablando del Evangelio. Como veremos en los versículos 15 al 16, está hablando de aquellos que llevan la palabra del Evangelio. Y es probable que se llama la palabra de fe, porque la fe es el requisito fundamental en este plan divino para lograr la redención del ser humano. Y el requisito, bueno, según los versículos 9 y 10, hay que creer con el corazón. Sinceramente, completamente, no sencillamente estar convencido de manera intelectual, sino una convicción en la convicción en el corazón del ser humano que controla sus emociones y sus acciones. Es decir, creer con el corazón resulta en la sumisión al Señor Jesucristo y como consecuencia a la voluntad de Dios que Cristo mismo ha revelado en su nuevo pacto. Creer con el corazón. ¿Pero creer qué? Dice el versículo 9, creer que Dios, le levantó de los muertos, le levantó de los muertos. Ahora hablamos y predicamos mucho acerca de la cruz, acerca de la muerte de Jesucristo. Y es vital, porque es con su sangre que Cristo nos limpió. Es con su sangre que Cristo pagó por nuestros pecados. Pero también, la resurrección es fundamental. Y es fundamental por varias razones. Consideren, por favor, tres. Es fundamental creer en la resurrección de Jesucristo, porque por ella Jesús es declarado Hijo de Dios con poder. Esto lo estudiamos en el capítulo 1 y el versículo 4, que es por la resurrección que Cristo Jesús es declarado públicamente, poderosamente Hijo de Dios. La segunda razón, porque es fundamental la resurrección de Jesucristo, es porque por ella Jesucristo logró nuestra justificación. Recuerde Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Con razón, declara el apóstol Pablo en su argumento en 1 Corintios 15, acerca de la resurrección del cuerpo, la resurrección de Jesucristo y la nuestra. Dice en los versículos 16 y 17, Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La obra de la justificación no dependió solamente de la sangre de Cristo Jesús, sino también de su resurrección, de su vindicación, su victoria sobre la muerte misma. Y este es el tercer punto. La resurrección de Jesucristo es fundamental porque en ella Jesucristo venció la muerte para todos nosotros y nos asegura de nuestra victoria sobre este enemigo último, la muerte. La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es nuestra confianza. Y después de resucitarse, como hemos estudiado, Él va y presenta la ofrenda de su sangre delante de Dios para nuestra justificación. La evidencia de que resucitó es abundante. No es el propósito de nuestro estudio aquí en Romanos considerar esto. Para esto puede ver el estudio sobre el Evangelio según Juan, en el cual presentamos en el estudio del capítulo 20 abundante evidencia de la resurrección de Jesucristo. Hay que creer con el corazón que Dios le levantó de los muertos para justicia, para ser justificados. Aunque no somos justos, Dios nos declara justos cuando tenemos fe en su Hijo. Y luego llegamos a ser la justicia de Dios en Jesucristo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda Corintios 5 y el versículo 21. Así que es necesario creer con el corazón que Dios le levantó de los muertos para entrar en la justicia. Y luego, en los versículos 9 y 10 también dice que hay que confesar con tu boca. No solamente creer con el corazón, sino confesar con la boca. Confesar que Jesús es el Señor. En Romanos capítulo 10, el versículo 9, estamos estudiando que para alcanzar la justicia que es por medio de la fe, es necesario confesar con la boca que Jesús es el Señor. Note que no se trata de la confesión de pecados, sino la confesión de la confesión de pecados, sino la confesión de su fe en la persona de Jesús. Y confesar que Jesús es el Señor significa al menos dos cosas. Primeramente, significa que Jesús es Dios, el Señor. Esto reconoce la Deidad de Jesucristo. Declarar que Él es el Señor, es Dios, es divino. Segundo, significa que Jesús es su Maestro, su Señor. Es la sujeción de la vida de uno a la voluntad de Jesucristo. Así que reconoce algo en cuanto a la persona de Jesucristo, y luego reconoce algo en cuanto a la nueva relación en la cual uno está entrando con la persona de Jesucristo. Esta confesión con la boca, que Jesús es el Señor, es para salvación, dice el versículo 10. Es algo que Dios requiere del hombre para que sea salvo, en vez de condenado por sus pecados. Esto, por supuesto, contradice la doctrina popular que dice que solamente por creer en el corazón se salva la persona. No es así. La palabra para, en esta frase, para salvación, es literalmente para entrar en, es hacia, en, para entrar en la salvación. Solamente por este medio serás salvo. Estamos estudiando el hecho que la nación de Israel ignoraba la justicia de Dios por culpa propia. Recuerde que la mayoría de los judíos, la mayoría de la gente de la nación de Israel, no creyeron en Cristo Jesús. En su gran mayoría, rechazaron a Jesús como el Mesías, el Salvador, el Rey del pueblo de Dios. Y lo que Pablo nos está presentando en este capítulo, es el hecho que ellos ignoraban el plan de Dios para justificar al hombre, no porque Dios no quiso que ellos participaran en ello, sino por culpa de ellos mismos. En los versículos 11 al 13, la razón que él presenta por ello, o la justificación por lo que él está declarando, es porque la justicia de Dios está disponible de igual manera para todos. El texto dice, Romanos capítulo 10, del 11 al 13. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. No hay diferencia. La justicia de Dios se ofrece, y se ofrece a todos, a todo aquel que en él creyere. Y esta declaración concuerda con lo que el profeta Isaías había profetizado al pueblo de Israel cientos de años antes. Entonces, es en base a esta Escritura que él dice, La Escritura dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. De modo que está disponible a todos, y esto profetizado desde antes. También, no hay diferencia entre judío y griego, dice en el versículo 12. No hay diferencia. Él es Señor de todos. Ninguno está exento de su autoridad. Ninguno está excluido de la oportunidad de recibir su bendición. Es rico para con todos los que le invocan. Todos tienen acceso a su misericordia. Dios no hace excepción de personas. Tiene el mismo amor y el mismo plan para todos. Así fue en aquel tiempo, así es ahora, y así será hasta el fin de este mundo. Es para todo aquel que invocare el nombre del Señor. Está disponible la justicia de Dios a toda persona que está dispuesta a invocar el nombre del Señor. Y esto, por supuesto, se hace en el momento del bautismo. En Hechos capítulo 22 y el versículo 16 encontramos al predicador Ananías que está explicando a Saulo de Tarso lo que él debe hacer para recibir la salvación que Dios le está prometiendo en Cristo Jesús. Y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Era en el momento de bautizarse y lavar sus pecados en la sangre de Jesucristo que el apóstol Pablo iba a invocar el nombre del Señor. Esto concuerda también con lo que el apóstol Pedro escribió acerca del bautismo y la salvación en 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 21 cuando dice, El bautismo que corresponde a esto, hablando del agua del diluvio, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es la interrogación, es el apelar, el invocar al Señor en el momento del bautismo. En ese entonces será salvo todo aquel que invocare el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor precede, nótenlo, precede la recepción de la salvación. No hay salvación antes de invocar el nombre del Señor. Y esto se hace efectivamente en el momento del bautismo. En estos versículos, del 11 al 13 del capítulo 10 de Romanos, encontramos dos maneras de expresar el requisito para recibir la justicia de Dios. Primero, hay que creer en el Señor. Y segundo, hay que invocar el nombre del Señor. Estas son dos maneras de expresar lo mismo, el mismo requisito que es para recibir la justicia de Dios. También encontramos dos maneras de expresar la bendición de la justificación, la justicia de Dios. Uno es, no será avergonzado. Y esto es equivalente a, será salvo. O sea, una vez lo dice en forma negativa, no será avergonzado. Y otra vez lo dice en forma positiva, será salvo. De modo que creer en el Señor incluye invocar el nombre del Señor en estos versículos. No será avergonzado incluye el ser salvo en estos versículos. Además, explica también en los versículos 14 al 15 y luego en el versículo 17 que la justicia de Dios está disponible únicamente por medio de oír y atender la palabra de fe. Recuerde, estamos hablando de por qué los israelitas en su mayoría ignoran el plan de Dios, la justicia de Dios. Y como consecuencia no participan en la justicia de Dios. Y en estos versículos lo que enseña el texto es que es porque la justicia de Dios está disponible únicamente por medio de oír y atender la palabra de fe. Y ellos no lo hicieron. Leyendo del 14 al 17 de Romanos capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La justicia de Dios está disponible, pero está disponible por medio de un proceso que Dios mismo ha establecido. Es obvio que uno no puede invocar debidamente a uno en el cual no ha creído. Y para creer, primeramente hay que oír de esta persona. Y para oír, alguien le tiene que predicar o anunciar el mensaje. Y para predicar, tienen que ser enviados. ¿Qué es el significado de un predicador? Uno que es autorizado o enviado para declarar el mensaje del rey, el kerux. La bendición de Dios viene por medio de la predicación. Pero no hay bendición si no creen o no obedecen la predicación en el versículo 16. Pero noten el proceso, como dice en el versículo 17, que es por oír la palabra de Dios que viene el creer. El proceso, el orden es así. El predicador es enviado por Dios, por supuesto, porque Dios es el que nos ha dado estas órdenes de marcha de predicar el evangelio a toda criatura. Segundo, el predicador predica, anuncia el mensaje. Tercero, el individuo oye el mensaje. Cuarto, el que oye el mensaje cree en el Señor. Y el que cree en el Señor invoca el nombre del Señor. Este es el proceso que él aquí explica. Y está muy bonito, muy hermoso, muy bien pensado de parte de Dios. Es el plan por el cual nosotros trabajamos como predicadores del evangelio. Pero el problema es que no todos aquellos que oyen también obedecen. Hay quienes oyen, pero desobedecen, no creen, no apelan a Cristo. La explicación de la desobediencia no es que no oyeron, sino que no creyeron. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero, recuerde, Pablo está explicando por qué la mayoría de los israelitas no se van a salvar. Y está diciendo que la palabra les está cerca. Está cerca de ellos el mensaje. El predicador fue enviado. El predicador anunció el mensaje. Ellos oyeron el mensaje. Pero luego viene el problema, el creer lo que uno oye. Y ahí viene la decisión de la persona. La fe que resulta en la salvación depende de oír la palabra de Dios. Pero oír la palabra de Dios no siempre produce fe. Esta es la decisión de la persona. Esto es lo que cada uno tiene que escoger. Entre creer o no. Obedecer o no. Y la explicación de la exclusión, la desobediencia de tantos israelitas, es que ellos no creyeron lo que oyeron. También explica que la palabra de fe se hizo disponible a todos, pero no todos obedecieron. En los versículos 16 al 21, entra en más detalle en este punto. Leemos nuevamente. Pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido lados de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo? Con pueblos insensatos provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. De modo que el problema no es que Dios no ofrece la salvación a Israel, la ofrece. Y él envía a sus mensajeros, y ellos anuncian el mensaje, pero los israelitas no creyeron. La fe verdadera siempre produce la obediencia. Y sabemos que no creyeron, porque por esta razón no obedecieron, dice el texto. No todos obedecieron. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha obedecido a nuestro anuncio? No, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero yo creí que hablaba de obediencia. Es porque la obediencia y la fe van mano en mano. La fe verdadera siempre produce la obediencia. Sabe que no creyeron, ¿por qué? Porque no obedecieron. Es imposible invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos sin antes creer, como estudiamos en el versículo 14. ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No pueden. Es imposible ser bautizado bíblicamente sin antes creyer. El que creyere y fuere bautizado será salvo Marcos 16 y el versículo 16. No fue porque no oyeron, declara en el versículo 18. Oyeron. La voz fue escuchada hasta los fines de la tierra. La fe depende no solamente de Dios. Hay personas que enseñan que si Dios no da fe, uno no tiene fe. Y si uno no tiene fe, es porque Dios no la ha dado. ¿Cómo que todo depende de Dios? Uno no tiene ninguna responsabilidad. Si Dios quiere que yo crea, Él me dará fe. Si Dios quiere que yo responda, Él me tocará el corazón. Cuando usted escuche el mensaje del Evangelio, Dios lo está llamando. Dios está tocando su corazón y Él espera que usted decida creer. Es cierto que sin la palabra de Dios, uno no llega a tener fe. Pero una vez que Dios da su palabra, el que oye tiene la responsabilidad de decidir si va a creer o no. Para que la palabra produzca fe, se requiere de un corazón humilde y dispuesto a someterse a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Dios provee el poder, el Evangelio, la palabra de verdad, que puede librarnos del pecado, que puede salvarnos, que puede darnos fe. Pero el hombre decide someterse humildemente o no. Los muchos que dicen que la obra es de Dios tienen cierta razón, pero también en cierto sentido están muy equivocados porque Dios no puede obrar en el corazón de nosotros si nosotros no se lo permitimos. Y esto es lo que sucedió con la mayoría de los israelitas. Y de esta reacción de los judíos, como también la fe de los griegos, la fe de los gentiles, fue profetizada de antemano por profetas de la nación de Israel que el apóstol Pablo, aquí en los versículos 19 al 21, está citando. Primeramente, cita lo que dice Moisés en la ley, en Deuteronomio 32, y el versículo 21. Yo os provocaré, dice Dios a la nación de Israel, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con los gentiles, con los griegos, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Y esto es lo que había sucedido en el tiempo de Pablo. Y también sucedió en el tiempo de Moisés, si notamos el contexto, porque en este capítulo 32 de Deuteronomio, Moisés está recordando al pueblo la congregación de Israel que está reunido allí antes que entren a la tierra prometida. Les está recordando de cómo sus antepasados se habían olvidado de Dios y habían seguido a otros dioses, y ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, dice. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a cielos con un pueblo, con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Esto resultó cuando ellos rechazaron a Dios. Y esto resultó en el primer siglo, y a partir de él, cuando los judíos, los israelitas, rechazaron a Dios y al plan de Dios, a la justicia de Dios, e insistieron en su propio plan de justicia. Cuando no creyeron en el mensaje del Evangelio, no creyeron en el Hijo de Dios. Entonces Dios decidió provocarlos a ira a ellos también, por medio de la fe de los gentiles, que también fue profetizada por Isaías, en Isaías capítulo 65, y el versículo 1, cuando dice Dios, Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Que en el contexto nuevamente, trato de las consecuencias de la rebeldía y la idolatría de Israel. Y luego sigue en el siguiente versículo 2 de Isaías 65, Y esto es exactamente lo que estaban haciendo nuevamente los mismos israelitas en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del primer siglo. Y esto, ellos se estaban rebelando, a pesar de dos maravillosas bendiciones de Dios, a pesar de la paciencia de Dios para con ellos, que todo el día los esperaba. Y a pesar del deseo de Dios de bendecirlos, extendiendo su mano. No, pero un pueblo rebelde rehusó a hacer lo que Dios ordenó. Un pueblo contradictor contradijo lo que Dios reveló. Y la consecuencia, es que como nación, en su mayoría, quedaron excluidos de la bendición de la promesa. Quedaron excluidos del pueblo de Dios. No porque Dios así lo quiso. Sino porque ellos resistieron el deseo de Dios de bendecirlos. Ellos no tomaron la mano que Dios les extendió. Ellos menospreciaron la paciencia de Dios, que todo el día estaba allí con mano extendida hacia ellos. Y rehusaron hacer lo que Dios ordenó, contradijeron lo que Dios reveló por medio de Cristo y sus apóstoles. Y esta es la verdadera explicación, porque la mayoría de los israelitas no están en el pueblo de Dios. Espero que repase bien el capítulo 10 y el estudio que hemos hecho sobre este capítulo y que conteste la sección de preguntas número 19 sobre el capítulo 10. Y luego podremos seguir en el capítulo 11.